¿Qué tal amigos de Despertar Nacional? No se pierdan mañana la entrevista en exclusiva que tenemos con el presidente del Instituto Federal de Madrid, José Vicente de los Mozos, acerca del impacto de este Foro Mundial de Movilidad Sostenible, así como también de importantes informaciones para la República Dominicana. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, despertar nacional.com.vo y activar la campanita.